Aquí estoy con Isabel, ella nos va a mostrar la técnica para hacer uñas acrílicas, nos va a mostrar el paso a paso de cómo hacerlo y cómo hacer que esta acrílica dure mucho más, así que los dejo con Isabel. Gracias. Bueno, acá vamos a hacer unas uñas acrílicas, nuestra clienta llegó con un esmalte rojo, lo primero que vamos a hacer es retirar el esmalte. Lo que vamos a hacer es cortar la uña. Lo que vamos a hacer es correr cutícula, luego limpiamos con una bruchita súper suave. Lo pasamos por la uña, removiendo toda la grasa. Lo que nosotros vamos a hacer son unas uñas acrílicas con punta diamante y un diseño de gradín. Entonces lo vamos a hacer con un molde en la parte inferior de la uña. En esta ocasión vamos a poner un tono rosado. Lo que vamos a hacer es poner una primera perla. Lo cual vamos disminuyendo, difuminando. Descargamos nuestro pincel. Vamos dándole la forma. Lo que hacer es esta perla es llegar hasta nuestra cutícula, rellenar la parte de arriba de la uña y darle la formita a nuestra uña. Empezamos a pulir. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar nuestras uñas. Ahora vamos a poner un brillo protector. Esta lámpara nos sirve para el secado de nuestro esmalte semipermanente. Voy a poner un látex. Esto evita para que la uña se nos manche cuando hagamos el degradé. Estamos haciendo un degradé. Bueno, esta uña para dar una variación al diseño vamos a degradar un glitter desde la parte de arriba. Vamos a ir poniendo de a poquito. Este es uno de los diseños de nuestra peluquería Mauricio Leal. Espero les guste. Es un diseño muy elegante y muy clásico y con unos tonos que están de moda ahora.